No, horrible, me dio fastidio, o sea, llegué a ese sitio y todos esos muebles estaban horribles, o sea, todos raspados, o sea, ¿cómo me van a vender unos muebles así? No, es que el tema de los muebles, hablando de eso, ¿tú sabes cómo le dice una silla rica a una silla pobre? No, ¿cómo? Pobrecilla.